de la ciudad de Guadalajara Si usted es de las personas que recibía agua turbia en su colonia y que ya bueno ayer ya nos explicaba el gobernador y también el alcalde de Guadalajara que es lo que sucedía que no se le dio mantenimiento como normalmente se le venía dando en semana santa semana de pascua por esto por la pandemia por el incremento de demanda de agua pero bueno vamos directamente con el ingeniero Enrique Torres Lugo que es el director general del sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado el director general del SIAPA que nos va a platicar nos va a informar bueno qué pasó exactamente con el tema del agua turbia que en algunas colonias se empezó a recibir hace nos hace diez días más o menos ingeniero cómo estás buenas noches Buenas noches Raúl Gracias ingeniero cómo estás si me escuchas bien Raúl no te escucho gracias por la presentación gracias entiendo que el tema es que hablemos de de tema de calidad del agua si quieres me escuchas si no para restablecer la comunicación ingeniero aquí ya te escucho Raúl ya me escuchas perfecto oye a ver ingeniero platícanos cuándo se va a regularizar cuándo va a empezar a salir agua limpia luego de que hace diez días algunas colonias reportaban agua turbia así es Raúl tuvimos este problema de quejas o solicitudes de que tu domicilio salía el agua turbia o de color diferente este el la parte típico se dio este fin de semana cuando realizamos la limpieza del tanque pesistán y parte del acuaféricos desde la avenida alcalde hasta la avenida calzada independencia lo que provocó que hiciéramos un negacorte y lo que hemos explicado Raúl que más que pretextos o justificaciones en lo que hemos estado intentando decir es el contexto en lo que se ha presentado este problema ya afortunadamente a partir del día de antier ya los reportes han bajado sin embargo si decirte que estamos ocupados y preocupados en el tema seguimos trabajando nosotros tenemos un monitoreo del agua potable que sale de las tres potabilizadoras cada hora se hace un monitoreo puntual de la misma y a raíz de que se presentó este problema estamos haciendo estudios tanto laboratorio de siapa como de la comisión estatal del agua en las partes donde nos reportan estos problemas vamos por las muestras constatamos en la situación y lo que hacemos puntualmente en cada domicilio Raúl es hacer un desfogue de la línea en donde es literalmente juzgarla para que salga esta agua que quedó con sedimentos o con un color diferente y una vez que ya se restablece el color óptimo de mitad líquido que es transparente hacemos ya las pruebas en los domicilios donde se nos había hecho esta petición hasta que haya quedado totalmente transparente y yo espero que en los próximos sí sí perdóname que te interrumpa discúlpame oye a ver entonces el problema se generó porque no se le dio mantenimiento pero ya se le está dando mantenimiento así lo estamos haciendo gradualmente Raúl como ya comentaba señor gobernador a raíz del tema de la pandemia donde la instrucción fue no dejemos a las casas sin agua sino por el contrario incluso a colones donde no teníamos nosotros el servicio incorporado les otorgamos agua por medio de equipas gratuitas estos trabajos no se cancelaron simplemente se han pospuesto y hemos tenido que estarlo realizando paulatinamente en a partir de hace un mes seguiremos haciéndolo Raúl seguiremos haciendo la limpieza de tanques y de ciertas líneas de distribución y invitamos a nuestros usuarios a que nos sigan en nuestras redes sociales porque avisamos ahí puntualmente qué vamos a hacer y dónde vamos a hacer cuántas colones serán afectadas para que estén prevenidas ahora estamos atendiendo Raúl todos los reportes que nos han enviado vamos oficialmente a sus domicilios y hasta que queda restablecido el servicio con agua transparente nos retiramos del lugar bien hasta ahorita digamos no no cuál es el estatus hoy hoy todavía tienes reportes de agua turbia en algunas zonas cuántas tomas y cuándo se resolverá totalmente el problema ingeniero afortunadamente Raúl como te comentaba desde hace ya un par de días los reportes han bajado sustancialmente el día de hoy en las redes de los servidores decíamos hemos recibido cerca de cinco solamente los cuales fuimos a atenderlos igual este y es importante señalar Raúl este problema es puntual en ciertas zonas de el dato que hemos estado dando es de las 104 colones que tenemos reporte es el 7 por ciento de las 1.800 que nosotros surtimos el agua ahora incluso hoy recibimos en las oficinas de siapa a los colonos de providencia y ellos mismos constatan que uno de ellos no tiene el problema del agua turbia y sin embargo su vecino de enfrente sí lo que nos encontramos en los estudios Raúl que se hicieron puntuales como comentaba en cada casa salen diferentes los reportes ok entonces quiere decir que es un problema en la red de distribución correcto y esa cómo se resuelve porque una red si ya es vieja si tiene pues muchos años ahí cuál es la manera como lo están resolviendo así es una vez que hemos hecho estos mantenimientos preventivos hemos tenido buena respuesta en que ya nos están repitiendo estos casos en las zonas afectadas en donde hacemos estos trabajos ahora iremos gradualmente haciendo lo que nos falta yo creo que en un par de meses más estaremos ya teniendo la gran mayoría de toda la infraestructura que habitualmente en estos días de semana santa hacemos cuando no tenemos tantas personas en la ciudad pero ahorita como seguimos con la contingencia y tratamos de cuidar la las medidas sanitarias no vamos a dejar sin agua no habrá planteros y espero que en un par de meses estemos ya disponiendo con este trabajo Raúl muy bien ingeniero pues es bueno saberlo la calidad del agua que tenemos en guadalajara la que distribuye el siapa y cómo está catalogada cómo se cataloga es 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 potable se puede tomar antes las familias tomábamos agua de la llave y de repente por alguna razón que desconozco la gente dejó de hacerlo y ahora bueno compramos garrafones o ponemos filtros y cuál es la calidad del agua que tiene guadalajara así es puedo decirte Raúl el agua que sale de las tripas abilizadoras cumple con la norma 127 o sea es un agua potable el problema es cuando ya se canaliza la distribución y llega a nuestros depósitos domiciliarios cuando me preguntan podemos tomar el agua que nos llega en la red de siapa la suficiente decir que no no porque no sabemos con qué se encontró en todo este trayecto y que nos encontramos ya incluso en nuestros domicilios ahora lo que sí se detectó en estos exámenes que hemos estado realizando es que la que aunque esté con unos sedimentos que llegaron a estas muestras y que los usuarios se preocupó por él lo que hemos concluido es que es un agua que no hace daño a la salud es importante aclararlo Raúl porque había mucha expectación en que fuera dañino que fuera a hacerles daño en la piel obviamente no hay que tomarla pero también es un agua que no perjudica la salud de las personas bien eso es importante también dejarlo muy claro me parece esta esta parte director te agradezco mucho me hayas platicado y le hayas informado a la audiencia de las razones y de que este problema ha sido solucionado en un en su mayoría de los casos excepto cinco reportes que seguiste teniendo todavía a lo largo de este día esperemos que las cosas vayan vayan mejor y el mantenimiento se dé pues en forma programada ya estaremos atentos a tus reportes de las colonias que puedan sufrir algún corte de agua para este mantenimiento necesario muchas gracias Raúl estoy a sus órdenes este siempre hemos dado la cara hay que hablar con la verdad y este insisto todos estos factores que hemos explicado en algún momento pero que de momento únicamente se dice uno o dos es hay todo un contexto en este sentido y cuando guste Raúl estoy a tu disposición para que podamos platicar al respecto gracias ingeniero te lo agradezco muchas gracias ingeniero enrique torres lugo director de director general de el siapa aquí en la ciudad